Y la información tiene que ver con las últimas resoluciones de las Naciones Unidas. En el primer caso, con Cuba, rechazó el embargo decretado contra Cuba, especialmente por parte de los Estados Unidos, mientras que apoya el embargo decretado por Naciones Unidas a Irak. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado hace una hora una moción que pide el levantamiento del bloqueo a Cuba. Solo tres países, los Estados Unidos, Israel y Rumanía, han votado en contra. En plena campaña electoral, el presidente Bush firmó la ley Torricelli, mediante la cual se incrementa la presión económica contra el régimen de Fidel Castro. La Asamblea General no tiene poder ejecutivo, pero sus decisiones sí tienen un claro sentido moral y político.